Abrazame y no me digas nada, solo abrazame, me basta tu mirada Para comprender que tu te irás, abrazame como si fuera ahora, la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrazame Si tu te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y yo te di mi vida, si te vas, si tu te vas Ya nada será nuestro, tu te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas Abrazame y no me digas nada, solo abrazame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez Como si me quisieras hoy, hoy igual que ayer Abrázame Si tu te vas, me quedaré en silencio Para conversar la sombra de tu cuerpo Y la soledad, serán mis compañeras Si te vas, si tu te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más Cada día más, esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas, me quedaré en silencio Si te vas, me quedaré en silencio Si te vas, me quedaré en silencio